Pixel, publicidad integral, acompañándote al éxito. Te ofrece malla sombra en todos los porcentajes y colores. Cubre tu jardín, tu estacionamiento, tu patio, tu escuela, pisos vinílicos para lugares muy transitados, tu tienda, transporte público y áreas rudas. Lona calibre 18 en 30 colores y lona blackout. Manteles, diferentes estilos vistosos, prácticos y resistentes. Pixel, publicidad integral, acompañándote al éxito. Tiene los mejores precios del mercado. Estamos a 300 metros de la entrada principal del Tecnológico de Zacatepec, a 300 metros del Oxxo, sobre Avenida Tecnológico, teléfono 734-690-1589. Pixel, publicidad integral, acompañándote al éxito.